Elena como el mar. Elena sabe del mar y de peces tan rojos como velas de un barco. Elena tiene canciones, marineras, suaves para la playa en las mañanas, lentas en el verano. Sabe reírse con las olas, pero asustan los peces su tristeza. Y ella no comprende, demasiada dulce soledad para la playa. Se le escapa la arena y ella solo sonríe. El mar no ha sido nunca solo el mar. Elena sabe de él, lo prueba todo, es suficiente. Pero el mar parpadea, se abre y se cierra. Y Elena no dice que lo sabe. Peces rojos que duelen porque el mar no es de agua, sino de agua terrible. Peces para conjurar los días con los sueños de Elena. Elena, el mar la lleva a ningún sitio, pero la lleva siempre. Irreal como el tiempo, los peces y las velas. Elena, como el mar, prefiere el mar. Hola, soy Luis Miguel Cruz, el lucho. Un café expreso por nuestra salud, por la salud de todos. Hola, un saludo grande para Luis Miguel Cruz, a quien tendremos en el programa de hoy vía WeTransfer. Y es que al mirar atrás en ocasión de los 35 años de la Asociación Hermanos Seis, reconocemos la labor de aquellos jóvenes que a la par de su desarrollo artístico lideraron nuestra organización. Así que la bienvenida para Luis Miguel Cruz. Entre los años 2003 y 2007, fui presidente de la Asociación Hermanos Aís en Cienfuegos. Es decir, fui un todoterreno. Promotor cultural, cazatalentos y un gran dialogante entre los jóvenes artistas y las instituciones políticas y culturales de Cienfuegos. Mi licenciatura en filología por la Universidad Central de las Villas ya me había formado teórica y prácticamente como promotor cultural. Lo de cazatalentos me corría por la sangre porque participabas en eventos literarios, de la plástica o los medios de comunicación. Y decías, qué talento tienen esas muchachas, qué maravilla esos chicos, tenemos que promoverlos. Ellos venían a la casa del joven creador, sede de la HS, buscando impulsar su arte. Entonces nosotros los apoyábamos a través de becas de creación, premios y concursos. A Luis Miguel Cruz seguro lo recuerdan por el oído. Y es que su voz muy bien timbrada nos remite a las emisiones de Radio Ciudad del Mar, donde el lucho nos cautivaba con las informaciones o la música de los programas informativos y variados de esta radioemisora. En 2003, el lucho asumió interinamente la presidencia de la asociación para que Vladimir Rodríguez se dedicara a un proyecto artístico que lo apuraba. Así que en 2004, Luis Miguel Cruz fue elegido oficialmente presidente de la asociación Hermanos Saís en Cienfueros. En Artes Plásticas, impulsé la obra de Adrián Rumbaut, Vladimir Rodríguez, quien tuvo a su cargo la ilustración de portada de mi libro Cuentística en la radio, de la palabra al sonido. También en la galería de la asociación Hermanos Saís, expusieron sus obras otros artistas como Julito Ferrer, con su famosa serie Hola Jokusai. Igualmente Pepito Saborido, Camilo Villalbilla, Osmani Caro y muchos otros. Cada año convocábamos al Premio Nacional Reina del Mar en un género literario diferente para así impulsar a jóvenes creadores y específicamente escritoras y escritores de todo el país. Si pienso en el infinito, mi mano derecha y tendida se desprende de su origen. Si nombro mi espalda, mi mano izquierda cae abatida, como oscuro canto de pájaro al abismo. Si cuento mis dedos, la añoranza en su rápido telón se cuaja dentro de mi garganta. Una inexplicable sed de lagarto me trepa, como si presintiera el delgado halo de la luna tras los soles. Si despierto en la búsqueda, o pienso en ella, todo el mar frente a mí se corrompe. Entonces, ya nada toleraría mis constancias más calurosas. Todo desde mi cuerpo caería, ofrenda perpetua, indeseada. Si miro al mar, solamente los soles pasan. No hay reacción, no sucede nada. Mis huesos seguirán siendo grotescos y salados, pero al menos quedarán intactos. Como se puede apreciar en estos poemas que has disfrutado, el mar es una constante. Los poetas jóvenes cienfuegueros también le cantan. Y el mar, pues, es ese azul, es esa brisa, es ese pedazo de la naturaleza que nos une y que también es tan amigo de los versos de amor, de esa singularidad y esa relación íntima entre el poeta y su público lector. Afortunadamente, como somos una ciudad marinera, cienfuegos, la perla del sur, es maravillosa. Y cada poeta que llega a nuestra ciudad, indiscutiblemente se queda encantado con su belleza y con esa relación tan directa con el mar. 2005 fue un año de muchos y muy buenos resultados para la Asociación Hermanos Saís en Cienfuegos. Nuestros radialistas participaron en el concurso Antonio Yoga in Memoria en Santiago de Cuba. Y ahí, el lucho obtuvo varios premios con el humorístico radial, efectivamente. Desde 1988, con apenas 12 años, comencé colaborando en programas infantiles y juveniles de Radio Ciudad del Mar. Mi eterno agradecimiento a Lucrecia Herrera por abrirme las puertas de ese medio y confiar en mí. En la radio, mientras tú colaboras, te superas profesionalmente también. Entonces, pasé innumerables cursos teórico-prácticos de locución. A este respecto, debo mencionar a la capacitadora en aquel momento, Cari Bermúdez. Una excelente mujer, siempre pensando en los más jóvenes y en todas las edades también, para la superación profesional. Allí, cursos con Doricera, Humberto Albanés, Sergio Farray-Pich, Nelson Moreno Dayala. De actuación, con Fernando González Castro y Maite y José Manuel Urquiza. Así como de dirección, con Fabio Bosch y Gilda Gómez. Recuerdo con muchísima satisfacción programas como el Desde Aquí Cien Fuegos, donde grabé los cinco favoritos del cierre. Y me dio muchísima satisfacción porque fue mi primera experiencia trabajando con el Premio Nacional de la Radio Fabio Bosch. René Coera, quien coordinaba nuestra editorial, viajó a varias ferias del libro en Latinoamérica. Recuerdo que nos contó cómo en la de Guadalajara tuvo que recurrir a los festivales de poesía, ya que nuestros libros se agotaron y era mucha la demanda de los ejemplares de nuestra editorial. En agosto de ese mismo año, dos jóvenes de nuestra asociación viajaron al 16 Festival de la Juventud y los Estudiantes en Venezuela. Ellos fueron El Lucho y Ariel Barreira. De la radio a la televisión. Igualmente, cursos de formación, de locución y dirección de programas de TV. Esos fueron mis primeros contactos con el medio. Y tuve la oportunidad de ser el primer director de emisión del noticiero Notisur. Talentosísimos periodistas, los fundadores Ismari Barcia y Dalmara Barbieri, así como todo el equipo técnico. Aprendimos enormemente. Igualmente, de manera personal y profesional, quiero agradecer a ese mentor de jóvenes talentos que es, sin lugar a dudas, Omar Jorge. En aquel momento, director de noticias del canal y teníamos fructíferas conversaciones después de cada emisión. Solo no hay espantos en la aldaba fría con que llamo entre la niebla. El todo es el peso que la puebla y la indiferencia el frío que la salva. Hay un regreso, lo sé, y no lo encuentro en las descomposiciones del vacío. Y cruzan y me cruzan los desvíos entre la luz fugada de los centros. Alimento el sonido de la nada. El humo es fiel. Este es el cuento donde falto detrás de un leve viento. Me cuidan las alturas que afinaba, el álgebra que vi, y que ya no entiendo. Ni en un ave, ni en dos, el cielo acaba. Si existiese, pues, un solo mérito durante mi presidencia del HS en Cienfuegos, fue que me esforcé muchísimo porque los jóvenes dialogáramos, y dialogáramos siempre con las instituciones políticas, culturales y artísticas, en beneficio del público, quien en definitiva recibe la obra de nuestros artistas. Ese diálogo sincero, fresco, no exento de contradicciones, pero muy cordial hizo que los jóvenes creadores nos ganáramos el merecido respeto a nuestra obra. Así que mil gracias a mi equipo productor de la Casa del Joven Creador, y por supuesto a todas las instituciones que nos apoyaron a principios de este siglo, cuando aún yo no peinaba canas. Eso sí, todos los artistas que conozco, que fueron miembros de la HS, hoy peinan canas y son de mi generación. Pero todos mantenemos ese ímpetu del arte joven, creando, creando y creando, para bien de la cultura cienfueguera, cubana y universal. Felicitaciones a la Asociación Hermanos Aís en su aniversario 35. Gracias Luis Miguel, por ayudarnos a rememorar aquel tiempo entre 2003 y 2007, en que capitaneaste a esta tropa juvenil, para que la Asociación Hermanos Aís llegue con buena salud a su cumpleaños número 35. Felicidades. Felicidades.